Jorge Alejandro Vargas Prado, yo vengo de Cusco y bueno quiero agradecer el infinito amor de Efraín por la oportunidad de estar aquí en esta mesa junto a Will y junto a Cabezudo estoy bien nervioso, yo tenía que hablar sobre cómo casi se me pierden los poemas es la primera vez que voy a leer uno de estos aparatos que no me gustan pero sobre todo voy a hablar cómo me siento a veces en esta ciudad que es tan grande y que me termina echando en un restaurante donde veo llorar a una jovencita ciega que le reclamaba a alguien que esté con ella y no sé, estoy un poco emocionado por compartir esta mesa con mis compañeros, con Will y con Cabezudo así que voy a leer un poema un poco largo, espero que les guste es de una colección de poemas que se llama Los astros que adoran a las flores, las flores que adoran al sol y dice así De nuestros ojos se derraman luciérnagas azules Cuando de nuestros ojos se derraman luciérnagas azules llevamos en nuestros pies firmes la potencia ultraterrestre de los jóvenes bailes andinos De nuestros ojos se derrama también polvo de estrellas y de nuestro corazón nace una montaña llena de nieve Algunos de nosotros se han decidido por los iPods de 160 GB Las canciones islandesas que algunos de nosotros escuchamos en iPods de 160 GB provocan auroras boreales entre nuestras costillas que son las costillas del ganado gigante que va a morir industrialmente Nuestras costillas son las costillas de los millones de vacas que son trituradas por colosales máquinas oscuras Nuestros iPods de 160 GB entonces nos sirven para presentir la gran crisis que destruirá pronto a las mega ciudades y que verá surgir los colores más potentes como una explosión En nuestros iPods llevamos la nostalgia de al menos 50 países que presienten también este cliebre supremo Escuchando nuestros iPods entendemos que Islandia podrá sobrevivir a la gran crisis mundial así como el Perú o al menos podrán sobrevivir algunas personas que viven en Islandia y en Perú sin embargo sobre el resto del mundo aún no sabemos La gran crisis mundial será el florecimiento absoluto de los idiomas y no habrá más un idioma común o un idioma más fuerte o un idioma más hermoso Cuando eso ocurra no será más necesario llevar la nostalgia del mundo en 160 GB Así el Internet será inservible como ahora es inservible el excremento humano en el agua Así los libros serán inservibles y nuestra memoria será la misma memoria del cielo y este poema no servirá en absoluto Entendámoslo nosotros, la crítica literaria no salvará al mundo ni el mundo será salvado por la academia Este poema no servirá en absoluto luego de la gran crisis porque existirán formas más hermosas de conversar con las estrellas y los microbios y el infinito que existe en uno de los vellos de nuestros anos o en uno de los vellos entre nuestras piernas Este poema y la nostalgia infinita de las grandes ciudades contenidas en nuestros iPods sirven ahora, en este momento y sobre todo en Perú e Islandia En este poema se esconde el llamado de la montaña y el amor absoluto por la vida que luego se olvidará y que nuevamente tendrá que resurgir porque nuestra venganza tiene que ser el amor infinito por la vida y sobre todo por la tierra que es la vida Nuestra venganza será hermosa e iridescente Nuestra venganza será, en último momento, ver la destrucción de las grandes ciudades y la muerte por inanición de los más ricos porque nunca podrán comerse sus billetes ni calmar su sed con sus monedas y aunque intentemos ayudar a los más ricos de las ciudades más grandes ellos nos mirarán con desprecio y solo al final solo en el instante eterno antes de la muerte entenderán su error No nos regocijamos con la destrucción de las megaciudades ni con la muerte de los más ricos del mundo No nos regocijaremos con la destrucción de las megaciudades ni con la muerte de los más ricos del mundo Nosotros simplemente hemos asumido la verdad en tránsito que significa la supervivencia Levantamos nuestros ojos al cielo y repetimos con la potencia del huracán causado por el lamento de los que no han olvidado el idioma de las montañas y que se han muerto de hambre, frío y tristeza Repetimos, aunque muchos de nosotros también hayamos olvidado el idioma de las montañas queremos que el humano sobreviva Nuestros abuelos y abuelas hablaban el idioma de las montañas y murieron de hambre, frío y tristeza Hay que prepararse desde el fondo más profundo del corazón Nuestro bando es diverso, como el iridio, como el araco iris porque brilla con todos los colores Podemos presentirnos todos Podemos presentirnos siempre Es hora de bailar con alegría porque no solo en las auroras boreales nos reflejamos En nuestros iPods no solo está la nostalgia de más de 50 países En nuestros iPods también bailan desnudos algunos de nuestros amigos y nos gusta olerlos porque huelen como huele el mundo Y nos gusta pasar nuestras lenguas por sus penes que son los penes que más nos gustan en el mundo Y cuando ellos se echan mostrándonos las curvas de sus espaldas vemos el rostro de Dios sonriendo No queremos que nuestros amigos nos recojan siempre del trabajo No queremos que nuestros amigos recuerden siempre nuestros cumpleaños de nuestros colores favoritos No queremos que nuestro mejor amigo nos mande mensajes de texto cada noche y nos explique dónde está Nosotros solo queremos abrazar a nuestros amigos estrujar sus nalgas y tocar sus anos violar nuestros dedos y hacer que nuestra nariz oscile entre el vello que tienen en las axilas Queremos que nuestro amigo nos enseñe a reconocer el cielo a través del telescopio del planetario de nuestra ciudad o con la ayuda de una aplicación de un nuevo iPad Un día no habrá electricidad y no necesitaremos saber en absoluto qué ocurre al otro lado del mundo Un día no existirá la escritura y los idiomas se diversificarán tanto que casi nadie se entenderá entre sí Así el mundo respirará más tranquilo Ese día ni nuestros iPods, ni aquel iPad, ni este poema servirán Pero escúchenos bien, habrán servido Muchas gracias y disculpen que me he decidido un poco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!